¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, son experiencias completamente diferentes al final. En Rainbow Six al final es un grupo de gente enorme trabajando en el proyecto. Es imposible conocer a todo el mundo. Está todo muy bien estructurado, muy pautado, sabes por dónde tienes que ir y seguir la dirección. Igual en Assassin's Creed. Bueno, en Assassin's Creed quizás fue menos porque como hicimos el remaster en Barcelona, fuimos el lead de estudio, quedaba todo más en casa. En cambio, Gris es verdad que es un proyecto mucho más íntimo. Creo que recordar que el pico de gente que estuvimos trabajando fue en torno a 15 o 20 personas. La comunicación es mucho más directa, más fluida. Las ideas fluyen de una forma más directa entre, por ejemplo, Conrad, que era el director objetivo, y el resto del equipo. Y, no sé, ambos fueron experiencias muy diferentes las tres. Oye, Rubén, y como sound designer que eres, ¿estabas siempre a la caza de sonidos nuevos? ¿Eres de los que cuando sale a pasear se lleva una grabadora para captar esos sonidos? No, 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 la verdad es que no. Cuando salgo a pasear, salgo a pasear. No llevas grabadora ni nada, ¿no? ¿No estás ahí pendiente de...? No, cuando salgo a grabar me gusta salir sabiendo que voy a grabar, ¿no? O teniendo algo en mente. Es verdad que, hombre, que siempre está bien luego lo contar en la charla, pero hice un viaje a Japón con mi pareja y me llevo una grabadora porque, oye, pues es una ocasión especial, ¿no? No todos los días está en Japón, claro. Claro, pero si bajo a Callao, pues no me llevo la grabadora. Pues, Rubén, estamos deseando escucharte y, nunca mejor dicho, somos todo oídos, así que cuando quieras. Vale, muchas gracias. A ver... Vale, yo creo que ahora veis mi pantalla, ¿no? Vale. Bueno, pues voy a hablar un poquito sobre sonido en videojuegos, ¿vale? Va a estar dividido en tres, bueno, en cuatro bloques la charla. La primera es una presentación sobre, bueno, quién soy yo, los proyectos en los que he trabajado y demás, la experiencia que tengo. Luego hablaré sobre Mediatonic, mi empresa, los proyectos que hacemos, de dónde venimos, un poco la cultura y los valores del estudio. Luego hablaré sobre diseño de sonido. Esta parte está nada más enfocada a diseñadores de sonido o gente que quiera dedicarse a ello, principalmente. Y luego, bueno, también a músicos un poquito, pero no tanto. Y luego hablaré un poco sobre cosas que pueden ser útiles para desarrolladores que no tienen experiencia trabajando con diseñadores de sonido o que, por lo que sea, quieren mejorar un poco el flujo de trabajo con este departamento, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con una presentación. Bien, yo estudié el ciclo superior en sonido en la Escuela CES en Madrid entre 2013, bueno, 2012 y 2014, técnicamente. Lo que siempre cuento y, vamos, por ser totalmente honestos, no tengo nada que esconder, por así decirlo. Yo estudié antes en la universidad, hice un año de Ingeniería de Telecomunicaciones y dos años de Físicas. Fue un desastre. A mí siempre me gustaba el tema de la música, los videojuegos, porque como a todo el mundo que trabaja en videojuegos, ha crecido jugando, ¿no? Y, bueno, y aún así, bueno, me emperré en el que tenía que ir a la universidad. Fue un desastre. Y llegué a un punto en el que dije, mira, es que esto no es para mí. Así que voy a centrarme en lo que me gusta, que es música y videojuegos. Luego descubrí la parte de sonido y me acabo dedicando a ello, por suerte. Pero en 2012, 2013, he decidido apuntarme a la Escuela CES a estudiar el ciclo superior en sonido. Que abarca un poco todo. Justamente no vi nada de videojuegos, pero la base que te dan es bastante interesante como para poder hacerte un poco valer por ti mismo en este sector, ¿no? Entonces, bueno, en paralelo, mientras empecé a estudiar, trabajaba de freelance. Yo no tenía ni idea de sonido. No tenía nada de idea técnica sobre videojuegos. No sabía lo que era Unity ni Unreal. No tenía ni idea. Tecnicismo cero. Pero, bueno, se aprende haciendo las cosas, yo creo. Entonces, a la vez que iba estudiando, pues iba buscándome proyectos con otros estudiantes para ir aprendiendo, coger experiencia y cosas así. Y en 2013 empecé, pues eso, a trabajar de freelance. Algunos juegos que hice fue Learn Japanese With Taco. Fue mi primer juego como tal. Bueno, antes hicimos un juego llamado, un juego más pequeño para móvil, pero juego serio, serio, para así decirlo, que nos dio un dinerito y tal. Lo primero fue Learn Japanese With Taco. Nos fuimos una temporada desarrollándolo. Fue un juego bastante chulo de hacer. Y luego seguí trabajando de freelance para diferentes proyectos. Muchos de ellos muy pequeñitos, la mayoría de mobile. Hay que tener en cuenta que yo no tenía experiencia. Estaba intentando ganar experiencia, por lo cual, o eran proyectos de estudiantes, o eran proyectos por los que no podía exigir mucho dinero porque, bueno, no tenía ni idea. Y si quería conseguir un poco de portfolio, pues tristemente tenía que venderme barato, por así decirlo. Entonces, bueno, entre otros juegos de ese tipo, la parte de esos juegos, perdón, tuve la suerte de trabajar con Platonic Games en Sweet Science, cuando empezaron con todo. En Candle fue una experiencia también muy bonita. Trabajé con Mireia haciendo sonido y la verdad es que era un proyecto muy chulo. Between Me and the Night, un proyecto indie portugués, que también trabajé con Mireia y con David García. Bastante agradable, una experiencia muy chula. Pero llegó 2015, 2016 y, claro, al final trabajas para vivir, ¿no? Y los ingresos no eran lo suficientes, especialmente siendo autónomo, que, bueno, yo supongo que ya lo sabemos todos, ¿no? Lo que supone. Y decidí tirar la toalla en 2016. Digo, bueno, mira, ya he estado aquí tres años intentando vivir de esto. No se me da bien o lo que sea, ¿no? Y ya había tirado la toalla y me estaba preparando unas oposiciones para bomberos. Y recibí, bueno, había aplicado antes de dejar todo esto a una oferta de Ubisoft en Barcelona, que buscaba a un designer para Rainbow Six. Y, bueno, y tuve la suerte de que al final, cuando ya había dejado todo, pasé las entrevistas y tal y me ofrecieron un contrato. Así que me fui para Barcelona. Fui a Ubisoft en 2016. Y justo estaba montando un departamento de sonido, así que tuve suerte de vivir eso desde un principio. Trabajar con gente súper profesional, de la que aprendí un montonazo. No solo en Barcelona, sino también en Montreal. Nosotros empezamos trabajando en el departamento de audio en Rainbow Six. Hacíamos diseños de armas, gadgets, ambientes en los mapas. Aprendí muchísimo. Eso fue como una masterclass comprimida en año y pico. Aprendí todo sobre WISE, sobre trabajar con motor propio, sobre los procesos en el desarrollo, cómo se trabaja en un proyecto así tan grande. Y algo muy importante, también aprendí a cómo trabajar en live content, no en un juego live. Es decir, un juego live, supongo que todo el mundo lo sabe, pero para quien no lo sepa, es tú sacas el juego y vas añadiendo contenido nuevo a lo largo de los años para mantener la comunidad, la gente jugando y generando unos beneficios a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, después de eso, de Rainbow Six, pasamos al remaster de Assassin's Creed 3, que como dije, se hizo en Barcelona. Y yo específicamente trabajé en la parte de Revelations, que no es que la de Assassin's Creed 3, porque era un bundle de dos juegos. Pero bueno, estuvo muy interesante porque trabajé en ese proyecto directamente con Pieck, un compañero mío de mucho cariño, y aprendí muchísimo. Tuvimos que añadir un sistema de reverb por convolución y cosas así. Fue bastante interesante. ¿Qué pasa? Que, bueno, al final, había un tema personal, y no voy a contar, no tengo un problema. Y es que, pues yo vivía en Barcelona, pero mi familia vive en Ávila, yo soy de Ávila, mi pareja en Madrid. Pues bueno, ya al cabo de un tiempo se hacía un poquillo duro, ¿no? Y luego vuelvo a esto. Y en paralelo, trabajé en Nomada Studio, en el desarrollo de Gris, ¿no? Sinceramente, honestamente, para mí ha sido la experiencia más bonita trabajando en un videojuego, hasta ahora, hasta hoy en día. Luis fue un juego precioso, trabajar con la gente Nomada fue increíble. Gente con mucha experiencia, muy empático, se preocupan de que las cosas vayan bien y de que tú estés bien. Tienes voz en el proyecto, son ideas muy originales, no sé, son gente de las que tengo mucho cariño y fue una experiencia preciosa. Y bueno, volviendo al tema de mi familia, mi pareja y tal, en 2019 ya decidí que, bueno, que va siendo hora de, a lo mejor, volver a Madrid, ¿no? Y ahí es donde, bueno, ahora hablo de esto, es donde volvemos a Mediatonic, que empecé en febrero de este año, dejé Ubisoft en diciembre de 2019, me tomé un mes sabático, que fue básicamente descansar una semana, así luego preparar toda la mudanza, un cristo, y en febrero empiezo en Mediatonic, en Fall Guys. En paralelo, también tuve la suerte de seguir trabajando con Berlis, del grupo que hizo la banda sonora de Gris, en un navegador de ópera enfocado a gaming. Una experiencia que dices, bueno, un navegador con sonido, ¿no? Es bastante irónico, pero fue una experiencia bastante chula. Y yo creo que, aún está en fase de desarrollo, está en beta, creo, pero creo que ha quedado, o cuando esté todo completo, va a quedar bastante chulo. Y bueno, y eso, volvemos a Mediatonic en febrero de este año. Llevo nada, cinco o seis meses, pero por ahora estoy muy, muy contento. Y nada, y voy a hablar, pues ahora un poquito de Mediatonic, ¿no? Que es mi empresa actual y donde estoy muy feliz. Pues Mediatonic fue fundado en 2005 por Dave Bailey y Paul Croft. Es interesante porque estos dos chicos en aquel entonces eran estudiantes. Y desde 2005 han mantenido la empresa y la empresa, de hecho, ha crecido bastante en los últimos años. Tienen la sede en Londres. Aproximadamente, actualmente, somos unas 300 personas, lo cual ya es considerable. Y tenemos estudios en Londres, en Brighton, en Leamington Spa recientemente, en Madrid y en Guildford. Lo que me gusta resaltar sobre Mediatonic en comparación con otras empresas es los valores y la ética profesional que tiene este estudio. Es algo que yo cuando entré no me lo terminé de creer en plan, bueno, vale, sí, yo esto ya lo he visto en otros sitios, en plan de igualdad, cuidamos a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la hora de la verdad, ha habido sitios en los que no se ha cumplido tanto como esperabas, pero en Mediatonic os garantizo que no. En Mediatonic es increíble como a lo largo de estos años, vamos, llevo poquitos meses, llevo 5 o 6 meses, pero creo que han sido suficientes como para ver que han sabido mantener esos valores y esa ética en lo que es la compañía, a pesar de crecer tan rápidamente. Y es un sitio para trabajar bastante especial, en el buen sentido de la palabra. Entonces, bueno, yo os aconsejo que si estáis pensando en buscar trabajo o lo que sea, entréis aquí en la página de Mediatonic porque estamos buscando un par de perfiles, ¿vale? Es un sitio muy agradable para trabajar. Y los proyectos muy chulos. De hecho, estos son algunos proyectos que hemos hecho o estamos haciendo. Fall Guys, que como ya se sabe, bueno, saldrá ahora en verano. Murder by Numbers, que salió, si no recuerdo mal, en marzo puede ser, un juego bastante chulo. PC Building Simulator, que tiene una trayectoria, pero tiene una base de fans ahí muy interesante. Gears Pop y Jaxi with Buddies, ¿no? Más luego otros proyectos que estamos desarrollando en paralelo. Entonces, bueno, yo entro en febrero de 2020 en Mediatonic, como os he contado. Soy la primera persona de sonido que ha habido en una empresa, nunca antes han tenido a nadie en el house. Esto supone una serie de retos, ¿no? Que ahora os contaré. Empiezo en Fall Guys, con el release en este verano de 2020, es decir, empiezo en febrero y sale en verano. Y el departamento de audio, no había experiencia con audio in-house, como he dicho, y por lo tanto no había recursos. Es decir, no hay sala de sonido, no hay altavoces, no hay ningún tipo de instrumento, tipo sintetizadores, equipo de grabación, etc. Es completamente normal, hasta entonces lo habían externalizado, ¿no? No tienen por qué tener en el release in-house. Entonces hemos tenido que comprar ordenadores, software, algún equipo más específico para que pueda hacer mi trabajo. Lo que estamos intentando hacer es introducir audio en los diferentes desarrollos. Como sabéis, Mediatonic, bueno, si no lo sabéis, yo lo digo. Hacemos juegos de mobile, hacemos juegos para consola, para PC. Entonces es muy diferente trabajar audio en mobile, en PC, en consola. En PC y en consola es muy similar, pero respecto a mobile es completamente diferente, ¿no? Entonces hay que ir introduciendo esto, es lo que estamos haciendo poco a poco en las diferentes producciones. Y también lo que queremos hacer es definir un poco estos procesos, definir una tecnología que podamos compartir entre desarrollos para ahorrar costes y tiempo al final, mejorar un poco el flow de trabajo entre departamentos, etc. Y bueno, un poco, Fall Guys aún está en desarrollo, sale prontito, espero, este verano. Pero bueno, voy a contarles un poquito cómo es la experiencia trabajando en Fall Guys. Básicamente yo entro en febrero, sale en verano, es decir, más o menos yo suelo darme, me gusta tener un mes, mes y medio para backfixing, pequeños tweaks, ajustar cosas de mezcla, etc. No me gusta, vamos, yo creo que nadie debería, al final del desarrollo, meter cosas complejas porque estás arriesgando a, estás comprometiendo la estabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, llego en febrero, entre que conozco la empresa, mis compañeros, el proyecto, la base que hay y tal, ya estamos en marzo, ¿vale? Pues calculamos más o menos tres meses de producción de audio para hacer lo que quedaba. Anteriormente se estuvo trabajando con una empresa externa. Esto es importante porque hay que ver un poco, hay que valorar lo que ha hecho la anterior empresa, qué podemos utilizar, qué no, cómo se ha enfocado anteriormente y si puedo mantener ese enfoque o no. Había una necesidad para definir unas prioridades. Principalmente, bueno, hablaré de esto ahora, pero en tres meses tienes que ir un poco a piñón fijo, tienes que saber lo que te va a dar tiempo a hacer, lo que no. Y oye, mira, si te da tiempo a pulirlo al máximo, pues enhorabuena, si no, hemos hecho lo que hemos podido. Y otra cosa importante, la tecnología de usar ya estaba establecida, ¿no? En Fall Guys hemos usado, digamos, estamos usando F-Mod, yo prefiero Wides, pero bueno, no pasa nada, F-Mod sigue siendo una herramienta muy polivalente, estable y nos ha funcionado sin problema. Entonces, bueno, algunas prioridades que definí cuando, junto con el equipo, yo solo obviamente, con Fall Guys al entrar, lo primero de todas las performance del juego, Fall Guys va a salir en PC y en PS4, entonces hay que hacer que, es un Battle Royale con un montón de jugadores al mismo tiempo, cosas random que pasan en las partidas, no podemos estar spameando ahí 300 instancias de sonido en un momento, ¿no? Entonces, había que pensar muy bien lo de la performance del juego para que fuera estable y que el audio no fuera un problema a la hora de jugar de la experiencia, ¿no? del juego. También una cosa que queríamos hacer es definir el flow a lo largo del juego, que fuera coherente, ¿no? Desde que lanzas el juego y estás en el Space Screen hasta que llegas a la pantalla final y de vuelta al menú, que tú tengas una coherencia, ¿no? Que notas que hay un camino ahí que te va guiando un poco la música y el sonido. Dirección de audio. Dirección de audio, bueno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Más o menos decir, bueno, este es el tiempo que tenemos, queremos que el juego suene más o menos así. Aquí hablé mucho con Game Design, con los programadores, con producers, con básicamente, a mí me gusta preguntar a todo el mundo un poco por su opinión, ¿no? Y entre todos, pues fuimos definiendo un poco cómo nos gustaría que suene el juego. Y, bueno, los retos que hemos tenido han sido principalmente tres. Tiempo, recursos y el coronavirus, como le ha pasado a todo el mundo seguramente. Tiempo, por lo que hemos dicho, ¿no? Tienes tres meses para hacerlo. Bueno, recursos, porque, bueno, había, estábamos empezando desde cero en la compañía, ¿no? Es decir, no había software, no teníamos nada, nada. Entonces, en muy poco tiempo hemos tenido que saber reaccionar y, en mi opinión, hemos sabido reaccionar muy bien para poder cubrir las necesidades de este juego. Y, bueno, luego el coronavirus, ¿no? ¿Qué pasa? Yo entro en febrero y en marzo ya he estado trabajando desde casa. Ojo, yo en casa trabajo muy cómodo, pero hay menos ruido, tengo mis propios altavoces, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo que al final que estar en una oficina y tienes a tu compañero programador al lado y dices, oye, podemos mirar esto o hablas rápidamente con alguien para recibir feedback, etcétera. Entonces, bueno, por suerte Mediatonic nos hemos sabido adaptar, ha sabido responder muy, muy bien y muy rápido a esta situación del coronavirus y, en mi opinión, la transición, trabajar en oficina a casa ni la notada. Lo cual creo que habla muy bien, ¿no? Y, bueno, como departamento de audio, vamos a definirlo así, aunque esté yo solo, vamos a definirlo como departamento de audio. Tenemos más o menos unas metas que nos gustaría cumplir a largo plazo. Obviamente, crecer al medio y largo plazo nos gustaría tener más own designers que me ayuden, que trabajen en proyectos, que puedan aportar algo bonito a los proyectos que hacemos. Adquisición de equipo profesional, de eso tenemos que hacerlo. Como cualquier estudio que está empezando con este departamento, pues hay que ver qué necesidades tenemos de cara a futuros proyectos y qué necesitamos comprar. Definir tecnología y recursos que puedan ser utilizados en cualquier proyecto. Para mí esto es muy importante. Si todo el mundo usamos, por ejemplo, el mismo middleware y desarrollamos un plugin para WISE, de Reverb, por ejemplo, por convolución, pues mira, pues lo compartimos con otros proyectos y nos ahorramos ya ese tiempo, ese dinero de pagar licencias del plugin, etcétera, etcétera. Sabemos que es estable, sabemos cómo funciona, cosillas así, ¿no? Y luego dar soporte a todos los proyectos en la creación e implementación de audio. Creo que es fundamental, ¿no? Es decir, para eso me han contratado. Y, bueno, ya después de este bloque voy a pasar a hablar un poquito de diseño y sonido, ¿vale? Va a ser un poco muy por encima. No voy a hablar sobre técnicas ahí místicas para crear sonidos ni nada de eso. Sino voy a hablar un poquito de cómo trabajo yo. Veréis que al final intento reducir a cosillas muy simples. Y espero que esto pueda ser de ayuda, pues, a algún estudiante, a alguna persona que quiera empezar en esto o que está empezando o que trabaja en ello, vamos. Entonces, bueno, más o menos, por hacer un overview, dentro de lo que es Game Audio, yo lo dividiría en dos apartados, ¿vale? Música y sonido. Es decir, dentro de lo que es el audio en un juego, va a haber como dos apartados muy grandes globales, que es la música y el audio, ¿vale? Y el sonido. Dentro de la música, seguramente hay más perfiles, pero yo, en base a mi experiencia, son los que conozco. Hay tres perfiles, ¿vale? Yo conozco tres perfiles. El compositor, una persona que implemente música y una persona que trabaje licenciando música, ¿vale? Compositor, pues eso, te componerá música de cero, que si los leitmotivs, que si tal, etc. Implementador de música. Esto cada vez se ve menos. Hay algunos estudios que lo mantienen, pero cada vez el diseñador de sonido está encargado de implementar todo, ¿no? Y a mí me parece bien. Es muy raro. Hay algunos estudios que mantienen, como digo, pero cada vez es más raro ver perfiles de empresas que buscan solo a alguien que implemente música. Ojo, puedes montar sistemas complejísimos de música adaptativa o de lo que quieras, pero es raro que haya una persona solo implementando música, ¿no? Y luego, en Ubisoft, por ejemplo, había un equipo en París que era de Music Licensing, que lo que hacía era, pues, trabajar el tema de, por ejemplo, se está haciendo un tráiler de un juego nuevo, pues ellos dan soporte al equipo de producción o al equipo de audio de ese proyecto, aquí en fuera, vamos, a conseguir una canción chula, interesante, que le fuera bien al tráiler, ¿no? Igualmente, pues, ¿estás haciendo un juego? Vale, tenemos esta persona aquí en contacto, de este sello discográfico, etc., que creemos que puede ser un aire fresco en tu juego, ¿no? Como banda sonora. Últimamente, a veces es más normal que haya un compositor y a veces incluso haya música licenciada de artistas conocidos o menos conocidos, por ejemplo, por ejemplo, Death Stranding o Life is Strange, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, en función a estos perfiles, yo creo que alguien que quiera dedicarse a esto tendría que estudiar una cosa u otra. Ahora hablaré de ello, ¿vale? Y luego, entre lo que es sonido, aquí sí que hay bastante más variedad de roles. Sound designer, obviamente, ¿no? Crear efectos de sonido, implementarlos. En mi opinión, alguien que trabaja en diseño de sonido en videojuegos también tiene que ser editor de sonido, que son dos cosas diferentes. Un editor de sonido es alguien, yo lo considero así, esto no va a misa, no puede haber otras interpretaciones, ¿vale? Pero un editor de sonido es alguien que edita sonidos de otras librerías de tal forma que construye sonidos, ¿no? O sus propios sonidos a partir de ello. Y luego, un sound designer, aparte de hacer eso, crea sonidos de cero. Los graba o los acepta los de procesos de síntesis o sampleando, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, hay sound designer, obviamente, que aparte de crear sonido o editarlo, lo debería implementar. Y, en mi opinión, también fixear si hay algún bug relacionado. Luego están los voice designers, que son gente que se dedica a editar las líneas de voz grabadas en los juegos, a crear voces, por ejemplo, monstruos o lo que sea, añadir ahí algo especial. Y también de implementar, normalmente, las líneas de voces en el juego. Technical sound designer. El technical sound designer es una persona que no crea sonido, pero que, por ejemplo, sí que implementaría. O que está a cargo de crear sistemas complejos de implementación a la hora de que venga el sound designer. Mira, tengo este sonido, ¿vale? Pues se monta este sistema en WISE, por ejemplo, para que suene de esta forma. O también pueden trabajar codo con codo con el programador de audio, creando tools de sonido, creando, no sé, plugins para WISE, por ejemplo, como has mencionado, etcétera, ¿vale? El programa de audio es solamente programa, pues eso, tools de audio, o incluso puede implementar cosillas si se ve con ganas dentro del editor, ¿no? O si es necesario. AudioQA, un perfil importantísimo. Es decir, no en todos lados, yo lo entiendo, se puede tener una persona dedicada solo a testear audio. Es completamente normal. En mi opinión, cuando estamos hablando de proyectos AAA muy grandes, con cosas muy complejas, creo que sí que me hace la pena tener al menos una persona que se, con un poco de formación en audio, que se dedique a comprobar que las cosas funcionan como el equipo quiere. Entonces, bueno, hay gente que vive de esto, ¿no? Y me parece estupendo y muy útil. Y luego está la figura del productor de audio, que sería un producer de un juego, pero que está enfocado en producir al equipo de audio, gestionar sus tareas, las necesidades que tienen, hablar con otros departamentos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco hablando del tema de formación, en base a estos dos perfiles, música y sonido, yo lo que he encontrado hasta hoy en día ha sido lo siguiente. Si quieres trabajar como compositor, pues la primera cosa es que se te viene a la cabeza en España. Conservatorio profesional. ¿Qué ocurre? Si te ocurre como a mí que vas tarde y quieres dedicar a esto con 16, 17 años, es que el conservatorio, sinceramente, yo no lo considero una salida viable porque estamos hablando de muchísimos años de dedicación, que o bien has empezado con 8 o 9 años, o incluso menos, o ya te va a pillar muy tarde, ¿no? ¿Qué otra alternativa tienes si te vas a ir al conservatorio o no? Escuelas de música. Hay escuelas de música públicas, hay escuelas de música privadas con unos cursos muy específicos. Incluso hay escuelas que están ofreciendo cursos de composición para videojuegos, ¿no? Que te enseñan un poco el flow de componer para un videojuego porque es muy diferente, al final, tiene un toque diferente a componer para cine o cortometrajes o televisión porque en videojuegos se pierde la linealidad en comparación con el cine o la televisión, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, escuelas de música puede ser una salida bastante interesante. Si no tienes formación online, por ejemplo, Berklee tiene unos cursos muy chulos online. Es verdad que son carillos, pero son bastante interesantes. Y si no, el método de autodidacta. Yo, bueno, como os he comentado, yo estudié el ciclo formativo superior en sonido, pero Game Audio en España, tanto yo como muchos compañeros de aquí españoles que nos dedicamos a esto, hemos tenido que aprender por nuestra cuenta. En plan, fallando, equivocándonos, viendo vídeos, tutoriales, cosas así. Entonces, bueno, autodidacta es una forma, gracias por suerte, hoy en día tenemos un montón de recursos online de los que aprender, pero en mi opinión, o estás muy convencido de que es lo tuyo o que te gusta mucho o que realmente quieres vivir de esto, o prepárate porque es un camino bastante duro. Y luego en sonido, pues tienes lo que he dicho, el ciclo formativo superior. En mi opinión, sí que ser diseñador de sonido en España es la mejor salida. Porque en el ciclo formativo superior, aparte de ver cosas como radio, televisión, grabación de música, que está muy interesante, aprendes conceptos muy interesantes, ves cosas como producción de cine que luego puedes llevar a este campo, que al final es edición de sonido y cosillas así. Entonces, bueno, son dos años, unas prácticas garantizadas en un sitio, que eso está muy bien. Si quieres tirar más por un perfil de programación de audio, pues ingeniería informática sería lo tuyo. Un segundo que bebo agua. Ingeniería informática sería lo tuyo, porque creo que es muy importante que sepas un poco, bueno, que sepas en profundidad los lenguajes de programación y cosillas así. Si tienes suerte y dinero puedes formarte en el extranjero, por ejemplo, en la Vancouver Film School es un referente en Game Audio de una formación muy, muy, muy buena. Pero claro, te tienes que ir a Vancouver, ¿no? Tengo entendido que ofrecen becas y tal, pero claro, ya te estás endeudando. Es decir, no está al alcance todo el mundo, yo solo entiendo. Y volvemos al tema autodidacta, ¿no? Es a darte de cabezazos contra la pared intentando aprender, sacas un juego y cuando sale estás contento o no y... y vamos a por el siguiente. Y obviamente formación online. Por ejemplo, School of Game Audio es un recurso muy interesante. Tiene cursos sobre Y, sobre Unreal, sobre Max. Tiene un montón de cursos muy buenos. Te ayuda a hacer una demo ríos interesante. Yo veo una buena opción, ¿eh? Si quieres empezar a hacer diseño de sonido y ganar un poco de conocimientos técnicos sobre implementación en motores. Y, bueno, yo ahora voy a hablaros un poquito de los procesos durante un proyecto, cómo los enfoco yo, ¿vale? Esto creo que puede ser útil obviamente para gente que quiera ser o es diseñador de sonido en plan, cómo enfocarse en estos procesos y para gente que quiera trabajar con gente de sonido entender un poco cómo trabajamos, ¿no? O ayudar a la gente de sonido que está empezando a enfocarse en estas fases de un proyecto. Entonces, en preproducción lo que siempre intento es trasladar la visión creativa del proyecto a la parte sonora, ¿vale? La parte sonora incluye sonido y música. La visión creativa pues suele ser director creativo, un poco la visión de todo el mundo, ¿no? Trasladar la visión que tiene todo el mundo sobre el proyecto a tu campo que viene a ser sonido y música si eres compositor o, bueno, o si estás a cargo de la dirección de audio. Busco referencias, esto lo considero muy, muy importante, pero no busco solo referencias referencias artísticas en plan, ¿no? Es que este juego es Cartoon, pues Super Mario, por ejemplo, viene de Perlas, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor es un apurado que puedo decir. Yo suelo dividirlo entre referencias artísticas y referencias técnicas. Referencias artísticas sí que busco una referencia en base a la dirección artística del juego en plan, bueno, pues el sonido de este otro juego creo que le podría pegar el estilo al que estamos haciendo nosotros y luego técnicas en plan de... A mí me ha pasado, por ejemplo, en Gris, una de las referencias técnicas era Insight y son un poco la noche y el día, ¿no? Insight es muy oscuro y tal, Gris es muy bonito con esos colores, muy tranquilito. ¿Cuál fue una referencia técnica muy importante de Insight? La transición entre zonas, una zona interior y una exterior, entre un nivel y otro, esa naturalidad, ¿no? La forma en la que juegan con las rebebas para dar forma a las habitaciones, etcétera. Entonces, aunque visualmente Insight no te pide para nada con Gris, pero técnicamente hay cosas que se pueden aprovechar mucho de ahí. Y luego, obviamente, en preproducción yo intento definir un poco la tecnología que usaremos y que necesitaremos desarrollar. Es decir, si tenemos que desarrollar una tool para copiar los homebanks de WISE o de FMO de la carpeta del proyecto o para que la build machine genere los homebanks correctamente, etcétera, pues aquí es donde lo vemos. Y también la tecnología, pues, oye, ¿qué middleware vamos a usar? ¿Nos hace falta? ¿Cuál es el presupuesto? Etcétera, etcétera. Documentar. Importantísimo. Es muy, muy importante documentar. Tampoco hace falta que escribamos aquí la Biblia, pero es muy importante dejar las cosas, un mínimo de cosas claras porque al principio cuando empiezas, sí, lo tienes claro, estás motivado y tal, pero cuando llevas un año y pico, dos años en desarrollo, dices, ¿por qué estoy haciendo esto así? ¿No? ¿O realmente debería hacer esto así? Es muy importante volver a la documentación y decir, vale, es que esto lo decimos así por esto y por esto, voy a confiar en mi yo del pasado. Un poco, ¿no? Y luego, aparte de documentar esa visión o esa dirección artística, ¿no? Es muy importante documentar la parte técnica porque podemos decir, vale, yo ahora termino este proyecto, paso a otro, va a haber otra persona que entre en este proyecto. Es un poco faena que esa persona entre en un proyecto y no sepa nada. Es decir, en plan de, vale, pero ¿cómo gestionáis aquí los homebanks? ¿O cómo estáis gestionando aquí los ambientes? ¿Cómo gestionáis aquí los sonidos en tercera y en primera persona? ¿No? Entonces, es muy importante que haya un mínimo de documentación para que si alguien sea diseñador de sonido programador o quien sea, tenga que lidiar con ello, tenga un sitio donde ir y decir, vale, no estoy tan perdido. Y luego, sobre todo, grabar y experimentar, importantísimo. preproducción es el momento para coger tu micro, tu grabadora e irte a grabar lo que creas que va a ser útil para el proyecto, organizar sesiones de grabación, para experimentar con técnicas de diseño de sonido, no, pues aquí vamos a, voy a montarme, yo que sé, unos presets de síntesis granular en Alchemy, por ejemplo, para los ambientes porque creo que va a ir muy guay. Y vas haciendo esos presets, vas experimentando, experimentas con texturas, cosas así. Es el momento para tener esa licencia, para invertir tiempo en experimentar. Experimentar porque son cosas que a lo mejor ni siquiera te sirven para el proyecto, pero bueno, has tenido la suerte de poder intentarlo y experimentar con ello. Después en producción, ya aquí ya estamos metiendo assets en el juego, entonces lo primero, creación de assets, obviamente. Esas sesiones de grabación que has hecho, esos sonidos con los que has experimentado, pues es momento de trasladarlos a algo concreto en el juego. Composición, música y grabación, si estamos trabajando con un compositor o un grupo externo, pues es el momento de que los compositores vayan trabajando, se vaya grabando, se vaya implementando en el juego, vayamos haciendo los ajustes correspondientes, etcétera. Implementación y optimización. Los juegos al final, un juego medianamente grande o mediano, incluso un juego indie, puede tener una cantidad de assets y de información de audio muy interesante. Entonces, si dejas para el final la optimización, te puedes meter en un problema muy serio. Entonces es muy importante desde un principio, cuando empiezas en producción, decidir, vale, vamos a gestionar los sonidos para esta plataforma, de esta forma, para esta otra, de esta forma. Incluso puedes tener diferentes presets de mezcla en función de la plataforma, eso lo vas haciendo en función vas trabajando. Pero es muy importante a la vez que empiezas a trabajar en producción, tener esas cosas claras y obviamente implementarlo. Es decir, que vayas metiendo tus sonidos en tu middleware y del middleware al juego. La mezcla, a mí no me gusta dejar la mezcla para el final del juego porque es un cristo. Hay muchísimas cosas que se te pueden ir de madre, la cantidad de trabajo puede ser enorme. Entonces a mí lo que me gusta hacer normalmente es voy metiendo algo y voy mezclando sobre la marcha. Lo grabo a lo mejor, grabo la salida de audio para luego ponerlo en mi DAW y ver el nivel del loudness del juego o cosas así. O voy buscando un poquito la mezcla a medida que voy metiendo cosas. Pero la mezcla para mí es algo progresivo, no es algo final, no es en plan creas assets, los metes y mezclas, no es. Creas assets. Y a la vez que lo metes vas mezclando. Y backfixing, por supuesto, es decir, metes un sonido, fácilmente no, que lo metas, creas que está bien y no lo está. El roll-off de la curva de atenuación por distancia puede estar rotísimo, lo que sea. O se está spawneando el mismo sonido 30 veces, esas cosas hay que ir arreglándolas según vas metiéndolo. Y luego ya pasas al closing. ¿En closing qué haces? A mí en closing no me gusta meter cosas complejas, no me gusta añadir sistemas de sonido nuevos, cuanto menos contenido mejor, es decir, hemos hecho que más podías dar closing, ya está. Si puedes a lo mejor cambiar un sonido que ya está implementado, es decir, la implementación está hecha, no la tocas en absoluto, lo único que vas a cambiar es la fuente que es el sonido, vale, sin problema. Tienes que meter nuevos eventos, cargar sonbanks y tal, a mí eso no me convence personalmente. Entonces, ¿qué hago? Doy los últimos ajustes a la mezcla, eso sí que es algo más importante en closing, porque ya tienes menos carga de trabajo implementando y creando y tienes más tiempo para trabajar en la mezcla. Sigue arreglando bugs, eso es inevitable. Haces unos últimos ajustes, pues lo que hemos dicho, mira, aquí vamos a tener que hacer unos ajustes, vamos a tener que bajar por un límite de instancias a estos sonidos porque nos consume mucha memoria o lo que sea, pues esas cosillas. Y luego ya viene release, pues bueno, en release es una fiesta, porque enhorabuena sacar un juego, sacar un juego es muy difícil y eso hay que celebrarlo y en función del tipo de juego, pues tienes que pensar, va a tener live content, es decir, vamos a mantener el juego actualizado, vamos a añadir nuevo contenido que necesite audio, etcétera, pues todo eso hay que planificarlo. Un paréntesis, es muy importante saber con antelación durante producción o preproducción incluso si el juego va a tener live content para preparar toda la estructura de audio para añadir contenido nuevo en el juego porque no está guay, la verdad, que no tengas esto en cuenta y al cabo de dos meses saques un, yo que sé, cosméticos o lo que sea que implican cambios de audio y el patch de audio ocupa varios gigas cuando si lo hubieras estructurado bien habría sido cuestión de megas, ¿no? Entonces cosillas así. Y bueno, soporte, pues es verdad que a lo mejor hay bugs que se nos han pasado y que hay que arreglar o hay cosas que se quieren cambiar, etcétera, etcétera. Eso es lo que hago. Así es como estructuro yo un poco también el release, ¿vale? Y bueno, y ahora voy a hablaros un poquito de las herramientas en general, ¿vale? De un diseñador de sonido que yo creo que debería tener y luego os contaré las que uso yo más o menos en mi día a día. un PC o un Mac. Yo trabajo con ambos, prefiero trabajar con Mac. Bueno, luego lo veréis. Equipo de grabación, obviamente grabadora, micrófonos, cables, micrófonos no tiene por qué ser solo el micrófono, un Rode NTG2 o lo que sea, ¿no? Pueden ser micrófonos más creativos como un micrófono para capturar señales electromagnéticas, un micrófono de contacto, micrófonos acuáticos, o sea, y un cable resistente porque seguramente les demos mucha guerra. Software, obviamente no, el DAO es muy personal. Es verdad que en la industria de los videojuegos lo que es game audio últimamente se está estandarizando mucho Reaper. Es un software bastante versátil, muy sólido, se cae poquitas veces. A mí personalmente no es el que más me gusta, pero ofrece una cantidad de soluciones muy, muy interesantes, sobre todo a la hora de trabajar, de comunicarte, por ejemplo, con WISE, puedes desarrollar tools propias para que se comuniquen Reaper y WISE, cosas así, ¿no? Instrumentos, sintetizadores o otros instrumentos al gusto, como pueden ser, yo qué sé, desde el típico arpa de boca, así cartoon a otras cosas más curiosas, digamos. Y en Middleware lo meto como una herramienta porque al final es una herramienta que nos ayuda a hacer nuestro trabajo bien en condiciones y con una calidad bastante buena y sobre todo de una forma más independiente que si no lo tuviéramos. Entonces, para mí en Middleware es una herramienta muy importante. Entonces, bueno, a mí me ha pasado, ahora un paréntesis, cuando empezaba que veía a la gente con unos estudios de sonido brutales, con un montón de altavoces, unos sintetizadores, unos snacks ahí en la pared enormes, dices, ostras, es que, claro, eso es súper profesional, ¿no? Yo no creo que haga falta llegar a ese punto para considerarte profesional y, bueno, yo voy a contaros un poquito el equipo que tengo y veréis que en realidad es bastante humilde pero es suficientemente desatil como para permitirme trabajar en lo que hago. Yo trabajo con una Book Pro y un PC, toda la creación de sonido lo hago en Mac, me parece mucho más estable y los protocolos de audio funcionan como un tiro, PC siempre me ha dado problemas con audio. ¿Qué pasa? ¿Por qué uso PC? Porque a lo mejor tengo que jugar una build o, por ejemplo, nos ha pasado en Fall Guys que cuando generamos los soundbanks para el formato específico de PS4 el componente de Mod que tenía que hacerlo en Mac no funcionaba en Mac solo funcionaba en PC entonces tenía que generar soundbanks en PC ¿no? Cosías así. Mi grabadora es una Zoom H6 es una grabadora muy normaliza me costó mucho comprarla cuando empecé porque los comienzos son difíciles obviamente pero me ha venido muy bien obviamente hay grabadoras muchísimo mejores tienen sound devices ¿no? por ejemplo con unos previos y una calidad brutal sus limitadores de entrada que tienen un sonido muy cristalino muy puro que obviamente ganan por goleada a mi Zoom pero bueno yo personalmente con mi Zoom hasta ahora he tenido suficiente micrófonos varios pues tengo por ejemplo el Rode NTG2 tengo el micrófono este que os he comentado para capturar frecuencias electromagnéticas tengo un micrófono de contacto que he usado para grabar desde impactos en superficies hasta por ejemplo lo he metido en ríos cosas así y luego este es un poco el software en general que me gusta usar yo trabajo en Logic Pro en Logic Pro es donde creo y edito sonido Logic Pro porque bueno funciona en Mac no se me ha caído nunca nunca me ha craseado nunca tiene ningún problema con Logic Pro es increíble lo estable que es este programa también está desarrollado solo para Mac entonces bueno si fuera mal la paga y vámonos tiene una suite de plugins potentísimos de verdad compresores ecualizadores lo que quieras reverbs lo que quieras lo tiene Logic Pro y funciona de lujo de verdad muy fácil de utilizar además y luego utilizo mucho Arturia Pigments es un sintetizador que me gusta mucho el Effectrix de Sugarbytes es un plugin para una serie de efectos bastante curiosos sobre todo en Voice Design puede ir muy chulo y bueno tengo un par de plugins de Waves yo estoy en contra de comprar estos bundles de 80 a 100 o los que sean plugins de Waves que luego al final hablo plugins que ni siquiera uses la calidad de Waves tampoco es que me gustan mucho pero hay algunos plugins que sí que me funcionan muy bien por ejemplo el Waves Loan Smitter es el que uso para para metir loanes de lo que voy haciendo y ese plugin es una maravilla ¿vale? Izotope el RX7 una herramienta imprescindible para cualquier diseñador de sonido para limpiar cualquier cosa para cualquier renovación quitar la reverb quitar clics lo que sea me parece imprescindible entonces bueno trabajo mucho con el RX7 y luego tengo un par de pues de instrumentos ¿no? tengo un Microflake de Arturia tengo un controlador de Arturia también Arturia es una marca que me gusta mucho buenos precios y muy buena calidad tengo un sintetizador de Pocket Operator tengo guitarras tengo un Kazoo tengo el Arpa Boca tengo Tauflautas tengo de todo ¿no? es decir cosas que a lo mejor ni siquiera he llegado a usar aún pero bueno voy a hacerme una colección porque nunca se sabe luego tengo una tarjeta de sonido que es una Audi en Zile 14 muy sencillita pero buena calidad y tengo un par de monitores Yanelec unos 83-30 que están bastante bajos y bueno para haceros una idea este fue el equipo que utilicé para trabajar en Gris no usamos nada más esa grabadora que es la Zuma H6 la tarjeta de sonido lo de arriba a la izquierda es el micrófono de contacto que solo lo pegas a superficies o por ejemplo en Gris lo que hice fue irme a grabar ambientes a la Sierra de Espinar y lo metía estaba grabando un riachuelo pues lo metí en un riachuelo entonces lo que te permite es conseguir detalles de ese sonido que con otro micrófono no conseguirías luego tú lo mezclas lo editas como quieras pero oye mira ya tienes un recurso más un Rode NTG2 y mi Macu Pro la grabadora por ejemplo dices vale está bien es pequeñita además de hecho tiene las cápsulas esas que bueno te ofrece una calidad decente lo que comentaba al principio fui a Japón de viaje con mi pareja y me llevé esa grabadora grabé muchas cosas ambientes sonidos etc entre otras cosas grabé los típicos cuervos que escuchas en animes que es tan japonés pues esos cuervos al final acabaron en Gris y lo grabé con esa grabadora no me llevé ningún micro ni nada más me llevé esa grabadora como tal con la cápsula con la cápsula de arriba aquí sí y nada fui grabando luego lo edité lo tuve que limpiar un poquito y tal pero oye mira hay algo más personal en el juego con una grabadora tan sencillita que me costó 350 euros o 360 euros así que bueno si estáis empezando en esto no os dejéis agobiar por el hecho de equipo profesional y tal por suerte tenemos software muy 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 bueno como puede ser pues eso el Rx7 Logic o instrumentos virtuales muy 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 potentes que nos permiten hacer muchas cosas y luego aparte hay librerías de sonido que tenemos que saber manejar eso también es importantísimo y bueno y lo que he dicho antes en Middle World yo lo considero una herramienta y cualquier diseñador de sonido en mi opinión deberías considerarlo también una herramienta porque la mayoría de los de los desarrollos indies se hacen en Unity y siendo honestos el motor de audio de Unity es muy triste no no te permite apenas nada es decir no es serio no es serio al cambio en Unreal bueno si tienes herramientas mucho más potentes tienes las blueprints que te puedes montar cosas muy complejas por ti mismo etcétera pero cosas que te llevarían mucho tiempo a hacer en Unreal en WISE a lo mejor los tienes hechas en minutos ¿no? bueno es mod entonces bueno yo en algunos desarrollos algunos problemas que me he encontrado para conseguir convencer a los desarrolladores de usar middleware bueno y otro paréntesis es muy importante que si estáis empezando uséis middleware porque al final es una herramienta que se usa en la industria y si no sabes usar WISE o FMI siquiera es muy difícil que puedas conseguir un puesto de trabajo en una empresa como en Ciudad de Sonido porque WISE por ejemplo es estándar en AAA entonces si quieres si quieres optar a un puesto de trabajo en Ubisoft en CD Projekt en donde sea en Rocksteady donde sea se usa WISE y si no sabes usar WISE ya tienes la puerta cerrada ¿vale? entonces bueno en desarrollos más pequeñitos lo que sí que lo que sí que he visto es que es que la gente pone pegas al tema de licencias voy a darme un poquito de prisa porque vamos justos de tiempo entonces como podéis ver bueno estas son algunas ventajas ¿vale? voy a ir un poco más rápido porque voy a ver que me he liado mucho algunas ventajas del middleware nos da independencia es muy fácil de integrar lo puede hacer el diseñador de sonidos sin necesidad de ayuda en programación ahorra tiempo y recursos a todo el mundo el programador va a tener que dedicar menos tiempo a desarrollar sistemas de sonido nos va a dar mayor control sobre lo que está pasando en el juego a la hora de ver la performance y demás y nos permite ser más creativos a la hora de trabajar y esto es así te permite crear sonidos en base a un sistema que te estás montando y muy importante siempre que crees un sonido tienes que tener en cuenta cómo lo vas a implementar si va a estar dividido en ataque luego el sonido y luego la release cómo lo vas a implementar etcétera entonces bueno cuando si en un momento queréis intentar trabajar con middleware expone en pegas aquí tenéis WISE es gratis para menos de 150.000 dólares de budget y con máximo 500 sonidos Fmode es gratis para menos de medio millón en budget y no tienes límite de sonidos así que bueno por cuestión de dinero espero que no sea el problema y bueno algunas cosillas así algunos problemas que yo tengo a la hora de enfrentarme a proyectos es que bueno esto es un problema yo siempre intento tener la visión del proyecto que tiene todo el equipo programadores artistas producers director creativo me parece muy importante buscar referencias como os he hablado documentar importantísimo no tener miedo a hacer las cosas mal así es como aprendemos al final en plan meto esta cosa en WISE creo que va a ir bien va mal porque va mal me está dando error al generar los onbanks pues investigas y aprendes una cosa con la que yo tengo que enfrentarme siempre en cada desarrollo es el síndrome de impostor llega un momento no sé por qué en el que pienso que soy un noob que soy un impostor que estoy fallando a la gente cosas así y me tengo que reponer de eso es algo que siempre me pasa yo espero que a vosotros nos pase y bueno intento siempre añadir algo diferente pero sin obsesionarme no intento reinventar la rueda sino añadir algo especial al juego pero tampoco ser aquí no sé la persona que no ve completamente el game audio porque si no es una carga de presión bastante grande y sobre todo disfrutar de lo que hacemos entonces bueno aquí hay unos recursos que a lo mejor para los señores de sonido puede venirles muy bien que la parte de arriba son recursos educativos con vídeos postmortems de audio etcétera obviamente en YouTube hay de todo el blog de Audio Kinetic que comparte cosas muy chulas Soundworks Collection tiene algunos postmortems de audio en cine videojuegos muy buenos esto es donde encontrar librerías de sonido ¿vale? por ejemplo Soundly Pro Sound Effects a Sound Effects podéis comprar librerías de sonido a buen precio plugin boutique para conseguir ofertas para conseguir plugins bastante baratitos ¿vale? y luego si quieres buscar trabajo empleo tenéis Stratos en España Remote Game Jobs muy importante últimamente están apareciendo bastantes ofertas hay un grupo en Facebook que se llama Audio Jobs que semanalmente recopila ofertas de trabajo para diseños de sonido ¿no? entonces bueno os aconsejo que echéis un vistazo a estas páginas y obviamente Linkedin está en contacto con reclutas de empresas y cosillas así ¿vale? y bueno ya para terminar perdón hacer el rusia pero es que si no no me da tiempo voy a hablar un poquito de cómo ayudar a los desarrolladores a entender mejor el audio o trabajar mejor con gente y tal lo principal de todo es no subestimar este apartado de tu juego por varios motivos yo he visto algunas personas enfocando mal en el proyecto como por ejemplo no preocuparse por el sonido hasta los últimos meses sonido que no música porque normalmente la gente sabe qué música quiere pero sonido bueno lo dejamos para el final y te quedan dos meses para terminar el proyecto y es ostras esto no está tan bien como yo creía vamos a ver qué podemos hacer quizás ya sea tarde añadir o cambiar cosas del juego a última hora sin pensar si afecta el sonido da un poco por saco que tengas por ejemplo un sistema montado para una estructura que se derrumba y a última hora el artista decidió de cambiarlo y tienes que hacer tu eso de cero porque pueden que se pasen dos cosas que tengas que rusearlo para que quede bien o que tengas que resignarte y que quede más o menos bien pero no como te gustaría entonces es un poco egoísta eso mala comunicación enterarnos por cosas una vez que están ya en la build porque el juego y dices ostras esto cuándo se ha metido o porque te reportan un bug y dices ostras si esto yo no sabía ni si era que estaba en el juego bajo presupuesto da un poquito por saco llegar a un proyecto y ver que la música tiene un presupuesto de 20.000 euros o de 10.000 euros nos hemos gastado 7.000 euros en un trailer de 20 segundos hay gente en nómina y tal pero para sonido tenemos 800 euros oye intentad salvar un poquito de presupuesto es mi consejo para poder hacer estas cosas bien y sobre todo dar por hecho las cosas dar por hecho que tu juego no necesita middleware dar por hecho que el sonido de tu juego es algo trivial dar por hecho que no va a suponer ningún problema a la hora de hacer el proyecto porque de verdad audio puede ser un departamento que complique mucho las cosas y no facilitar las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo como por ejemplo estamos hablando del middleware si un diseñador de sonido os pide por favor hacer un esfuerzo para implementar el middleware en vuestro proyecto intentad poner vuestra parte para que esa persona haga bien su trabajo otra gente que he visto que enfoca bien el audio en su proyecto intenta tener un consejo de acento relacionado con los sonidos desde el principio no estamos hablando de que tengas que meter a un diseñador de sonido desde el prototipaje pero que ya en el prototipaje al menos vayas considerándolo vayas viendo oye a lo mejor tengo que guardar un poco de budget para esto o voy a preguntar a esta persona a ver qué opina ahora definir el budget si no tenéis experiencia con audio asesoraros en plan es normal que no sepáis las tarifas de un diseñador de audio freelance o cuánto cuesta un minuto de música cosas así pues ir pidiendo presupuesto antes de por ejemplo cerrar un trato con un publisher para ver por dónde tenéis que moveros no definir el tiempo de trabajo de un diseñador de sonido sin consultarlo en plan si hay que hacer una tarea muy concreta de sonido que no le digáis al diseñador de sonido tienes dos días para hacerlo cuando a lo mejor lleva una semana entonces antes de hacer esas cosas hablar con el diseñador de sonido ¿vale? ayudar a que la comunicación entre los departamentos sea lo mejor posible se agradece mucho cuando eso se hace y bueno y los recursos las herramientas y tal que hemos hablado y delegar responsabilidades eso sí es decir dejar trabajar un poquito con a la gente de sonido a los músicos y tal a que tenga un poquito más de libertad creativa para hacer las cosas entonces bueno como algunas cosillas importantes para poder enfocar bien el audio por ejemplo es verdad que el cerebro responde a estímulos sonoros de una forma más compleja especial requiere menos procesamiento cerebral y cosas así que por ejemplo estímulos visuales ¿no? el conjunto sonoro es un vehículo más de expresión y transmisión de ideas y sentimientos eso hay que tenerlo muy claro desde un principio tiene una influencia bastante importante en la experiencia de juego y es que eso es así un juego que sea muy bonito muy logrado en diseño nivel pero que suena mal te saca de esa experiencia y es el pegamento que compacta esos mundos que creamos y va en esa línea ¿no? entonces da igual que tengas una cueva por ejemplo unos materiales de la leche una iluminación súper pulida y que luego la cueva no suena a cueva te va a sacar de ese ambiente totalmente y luego bueno tenía aquí unas diapositivas para sacar el debate de sonido que un juego es para móvil pero llevamos muy justos de tiempo así que nada algunos juegos así que tienen un sonido muy bueno desde Candy Crush con presupuesto muy grande Crash Royale hasta juegos más pequeñitos como Rains por ejemplo hay algunos mitos sobre la gente que juega sin sonido yo opino lo contrario no creo que todo el mundo juegue sin sonido una pena no poder hablar más de esto pero bueno dejo aquí la diapositiva o que te dicen merece la pena estar teniendo el sonido pues bueno aquí algunos argumentos por los que yo creo que sí que merece la pena gastar un poco de budget en sonido y bueno y por no cortar así abruptamente lo voy a dejar ya es una pena trabajar mucho en tu juego y perder la oportunidad de crear algo grande por algo así así que por favor intentad tener esto en consideración desde un principio y bueno y esta me la salto y muchas gracias por vuestra atención siento el ruseo final se me ha ido el tiempo y bueno si tenéis alguna duda ese es mi Twitter así que podéis contactarme por ahí si queréis hablar conmigo de lo que sea pues muchísimas gracias Rubén nos ha llegado perfecto el sonido por cierto de tu charla y hemos estado escuchando atentamente y ahora te pedimos que escuches alguna preguntilla que te han hecho para ti dedicada para ti vamos a pasar a las preguntas ¿me ves no Rubén? venga cuéntame ¿qué diferencias te has encontrado trabajando por móvil PC y consola? y de paso te mandan recuerdos de sígueme Platero sígueme Platero me pillas no sé yo te lo paso por ser importante te paso el mensaje es gracioso desde luego bueno la principal es budget obviamente no es el mismo budget dedicado a audio en móvil que en PC o consola luego los recursos técnicos lo que hemos comentado en móvil es muy difícil que dejen trabajar con Wives porque tienen miedo a que afecte la performance que justamente de lo contrario y en PC tienes más libertad para eso y luego también el tiempo de producción un desarrollo en PC suele tener más tiempo que uno de móvil bueno nos hemos quedado ya con muy poco tiempo te tengo que dar las gracias por participar en esta edición de Game Lab y por hablarnos de un elemento fundamental que aunque no se vea en los videojuegos es muy importante se nota y se siente como es el sonido gracias por tu experiencia por compartir tu experiencia y por tus consejos Rubén muchas gracias a vosotros muchas gracias y nosotros nos precipitamos ya casi casi al final de las charlas en esta sala Unreal recordamos que después tendrá lugar la celebración la entrega de premios la entrega de premios de los mejores videojuegos del año estar pendientes y por aquí en este escenario ahora se va a dejar caer el diseñador responsable de Fall Guys que es Joe Walls estar muy atentos porque volvemos ahora อ 또 llegar laectiva que se efectiv barriers